En la ciudad de Itá, el profesor Martín Escurra nos invita a conocer un parque acuático que sorprende al visitante. Y bien amigos, seguimos en Descubriendo el País, acá en la ciudad de Itá, la ciudad del Cantar y la Miel. Y ahora estamos con una amiga que nos invitó a conocer un lugar que verdaderamente es impresionante. Buenas tardes, contanos tu nombre y qué haces acá. Todo bien, yo soy Dolly Rosano, soy una de las propietarias de este local. Dolly, contanos, ¿qué encontramos en Las Palmeras? Tenemos varias atracciones para todas las edades, desde el niño más pequeñito hasta los adultos más grandes. Tenemos parques acuáticos para todas las edades, toboganes, tenemos juegos mecánicos para niños. También tenemos el paseo de los mitos, tenemos mini zoológico, tenemos restaurantes para almorzar. Y también alojamiento, disponemos de alojamiento para la gente que quieran quedarse a dormir. Nos contabas también que tenías diferentes, por ejemplo, hay papás que a veces tienen miedo de que las piletas sean muy hondas. Hay piletas para todos los tamaños, me contabas. Sí, hay para todas las edades. Los parques acuáticos que tenemos aquí, los dos parques acuáticos, por ejemplo, son para niños pequeños. Después tenemos el otro parque acuático que es para mayores de 7 años. Y juveniles, que ya es un poco más profundo. Y tenemos también el que es el tobogán de 60 metros, que es para adultos ya. ¿Cuál es la profundidad máxima de las piletas, Dolly? Las piletas que no tienen juegos, que es para adultos exclusivos, tienen 1.80 de profundidad. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para llegar los que somos, quizás, de la ciudad? Y tan se nos hace fácil porque estamos en la compañía Las Piedras. Pero contarle a la gente a qué altura de la ruta estamos. A kilómetro 31 estamos, de la ruta 1, viniendo desde la ruta 1. Ahí hay una calle asfaltada que entra a Las Piedras y sobre ese asfaltado está el local. ¿Cuánto se entra más o menos? Mil metros de la ruta 1 es. Muy bien. Muchas gracias, Dolly. Dale, a usted. Seguimos acá, descubriendo el país acá en Las Palmeras. Muy bien. Bien, seguimos en nuestro recorrido, descubriendo el país, en la ciudad de Ictá. Y estamos ahora con el señor Emeterio Amarilla. Y le voy a dejar a él para que nos diga dónde estamos. Antes que nada, buen día, Emeterio. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Y a toda tu audiencia, muchas gracias por venir. Estamos en Punto Artesano, Bar Campestre, aquí en el Centro Artesanal Capici de la ciudad de Ictá. Estamos sobre la ruta. Decinos cómo podemos llegar hasta acá. Estamos específicamente en el kilómetro 37 de la ruta departamental número 27. Estamos prácticamente en la entrada a lo que es el centro de la ciudad de Ictá. Aquí, a 150 metros, tenemos lo que es la mística laguna que la gente viene de todos los lugares del país. Y otros rincones también del mundo, ya conocida por su leyenda y por sus domables yácarés. Domables. ¿Qué podemos encontrar? Nos sentamos y ¿qué podemos encontrar en Punto Artesano? Y nosotros queremos darle una opción variada a lo que es el público. Queremos mezclar un poco lo que es la artesanía con el sabor. De hecho, que empezamos justamente con ese eslogan, sabor, artesanía y cultura. Queremos que la gente venga, se sienta en casa, coma platos tradicionales. Todos los días tenemos de menú al mediodía un plato tradicional, como lo que nuestro director se va a servir un tallarín a lo huma de gallina casera. O platos un poco más de gastronomía internacional, como son por ejemplo las pastas, en este caso el ñoquis casero con una salsa roja. También estamos a la noche. En la noche encontrarás picadas servidas en parrillitas, que son con un molde de cántaro y que está hecho de ñayú. Y como te estaba diciendo, mezclar un poco lo que es la artesanía, demostrar un poco ese lado utilitario de nuestros productos. Itá es conocido como la ciudad del cántaro y la miel, pero de un tiempo acá la artesanía ha sido más fijada por lo ornamental que por lo utilitario. Y en punto artesano encontrarás el chichano que está hecho en cazuela de ñayú, por ejemplo, un rorá o una polenta servida en cazuelas. Entonces, más que nada es venir a vivir un poco en el pasado, en la parte linda de nuestro pasado. Hay una particularidad que le quiero contar a todos los televidentes. Todo esto que ven, colgado en las paredes, ustedes mientras comen lo pueden mirar y si algo les gusta lo pueden comprar. Es así, ¿es así no, Emeterio? Es así. Nosotros aquí estamos en la Casa de los Artesanos Iteños. Esta es una asociación de artesanos. En Google Maps nos encontrarán como Capiz y Centro Artesanal. Entonces, le damos la posibilidad a la gente, mientras espera su plato, pasar al salón de ventas, a conocer un poco la producción de 44 artesanos iteños, comprar y también de repente un poco vivenciar lo que es el método de producción, como lo estaba comentando, porque también tenemos un taller artesanal en donde uno puede ir a conocer, mirar, hablar con los artesanos, sentir lo que ellos sienten, ver el sacrificio del trabajo, ¿verdad? No un producto artesanal sencillo que nosotros vemos como un toque final, ya presentado al público. La cerámica tiene un proceso, tiene una historia de sacrificio, una historia de vida, ¿por qué no? Cada artesanía es diferente. La cerámica específicamente es cocinada entre 800 y 1000 grados Celsius y eso pueden venir a verlo también acá en el taller que tenemos acá en el complejo del Centro Artesanal Capizzi. Bueno, como verán, uno quiere hacer algo de gastronomía, pero es imposible no mezclarlo, porque como verán, estamos acá en esto que es Punto Artesano Bar Campestre, pero si corremos un poquito la cámara hacia la derecha, nosotros estamos pegados a Capizzi, el centro artesanal más grande del país. O sea, uno puede terminar de comer, sale y ya entra en el Centro Capizzi donde están todas las artesanías, en el cual vamos a ir un ratito para que ustedes puedan conocer y a tomar algunas imágenes. Así que muchas gracias, Emeterio, por recibirnos y ahora vamos a degustar un poquito tu comida. Gracias, Martín. Gracias a la producción y esperamos de vuelta. Este tipo de emprendimientos son los que hacen que la ciudad de Itá crezca cada día más en su gente y en su tradición. Una pequeña pausa. No se muevan, no cambien de canal, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias. Gracias.